Luego del paro nacional agrario que se presentó hace dos años, el Comité del Departamento de Santander de los Cafeteros propuso un proyecto para entregarles fertilizantes y luego de un largo tiempo y en negociación con el Gobierno Nacional, se firmó en el mes de diciembre del año pasado la aprobación para entregar dicho producto a los cafeteros. En estos momentos, en los 71 municipios, empezamos con una primera fase con 22 municipios y ya esperamos en unos 10 días estar entregando fertilizante a otros 50 municipios. ¿A quiénes se le está entregando este fertilizante? A los cafeteros que renovaron. Esto es muy importante decirlo porque es que hay algunos vecinos que, ¿por qué a mí no me entregan fertilizante? Porque a él sí. Debemos ser claros en que se está entregando fertilizante a los cafeteros que renovaron en el 2013 y el primer semestre del 2014. Ellos deben ir a las cooperativas, a todos los puntos de las cooperativas. El servicio de extensión los está llamando por teléfono, un mensaje de texto para que se acerquen. Son en el departamento 8.300 cafeteros y son más de 32.000 bultos de fertilizante que se están entregando ya. Esperamos terminar este oficio antes de que empiecen las lluvias. El 30 de marzo esperamos haber entregado estos 32.000 bultos a estos más de 8.000 cafeteros en los 71 municipios del departamento. Este es un programa que viene desde el Ministerio de Agricultura y que fue gestionado por el Comité Departamental de Cafeteros de Santander. Esa es la buena noticia. Algunos cafeteros se van a ver favorecidos, otros no, pero queremos que entiendan las razones por las cuales se escogieron estas personas. Entonces el llamado es a que estas personas se acerquen. ¿Quiénes son? El servicio de extensión lo sabe, pero también el caficultor que sabe, que hizo la renovación en ese periodo que les digo del 2003 y 2014, pues ellos saben de qué tienen derecho. La DIAN nos excluyó a algunos cafeteros porque son muy grandes, porque la DIAN dijo no, ellos no deben recibir fertilizante. Algunos cafeteros también fueron excluidos por concepto de algunos líos con la justicia, digamos que también nos los sacaron. 8.600 cafeteros del departamento de Santander serán los beneficiados de este proyecto y para la provincia guarentina ya fueron entregados en los municipios de Charalá, Coromoro, Ocamonte, Aratoca, Valle de San José, entre otros. No estoy seguro si en Páramo, Pinchote, San Gil, San Gil también tuvo que haberse entregado ya, porque arrancamos por los municipios más cercanos, los que están más lejos, por eso arrancamos con 20. Los más lejanos vamos a buscar la manera, porque así lo contempla el proyecto, vamos a buscar la manera de incluso, por ejemplo, si hay un cafetero en Barichara, entonces vamos a llevar el fertilizante hasta la cabecera municipal de Barichara para acercarles el producto. Esa es la logística que estamos implementando para esto.